Yo soy la creadora de Cambiemos, así que no me voy de lo que creo. ¿Hubo sobornos a la hora de votar esa ley? Lo único que digo es, no me gustan los quiebres de voluntades a la madrugada. Ustedes lo vieron en la suspensión de las retenciones al campo. ¿Se acuerdan de la resolución? ¿Cuánto era? De la 125, cómo en la Cámara de Diputados a la madrugada se cambiaban votos. ¿Eso pasó? Eso pasó en Diputados a la madrugada. Esto me da asco moral. Me dio siempre, me lo va a dar. Entonces me di vuelta y les dije, es el último sacrificio que hago. La próxima vez tengo un bloque propio. ¿Se lo dijo Macri? Sí. ¿Lo va a llevar a la justicia? ¿Se lo dijo el presidente? Mis decisiones son irreversibles. Pero yo sigo en cambio, al lado del presidente, además estamos en el momento de la mayor crisis. Es decir, yo estoy hablando con todos los ministros, con todos de distintos lugares. La verdad que hay dirigentes que nos mantuvimos absolutamente presidentes. Yo no hablé. Pero ni siquiera me dieron la palabra para que diga tres palabras. No hablé por la unidad de Cambiemos. Entonces es un poco fuerte. Insisto, le dijeron que llega a la justicia el tema. ¿Lo va a denunciar? ¿A quién? ¿A quienes supuestamente recibieron esa presión esos votos? No, no. ¿A quienes cambiaron el voto? No, ya no. ¿Es un cambio de modelo también o va a seguir en el modelo? No, la verdad es que el problema es el siguiente. Miren, nosotros queremos bajar impuestos. Porque con estos impuestos las clases medias no subsisten. Para bajar impuestos hay que bajar déficit. Porque si sigue el déficit vos tenés que cobrar más impuestos. Si cobrás más impuestos las pymes se funden. Si las pymes se funden no hay impuestos. Con lo cual quiebra el país. Es así de simple. ¿Cuál es la tarifas? Porque es una de las preocupaciones también de las pymes. Los aumentos... Pero el cómo va a ser muy importante. Que es lo que le venía diciendo yo al ex ministro de Energía. ¿Se equivocaron en el cómo entonces? Obvio. ¿Pero no es tarde ahora? Bueno, sí, sí. Bueno, yo lo... Fui la primera en la primera vez. Les dicen, fui diciendo todo lo que iba a suceder. Así que ahora me escucha... Ahora sí. ¿Quién debería ser candidato a gobernador en Santa Fe por cambio? Bueno, la espina acaba de decir que no. Así que vamos a acompañar a Barleta y vamos a hacer una alternativa. ¿Cosé Corral no? No. Yo no. ¿Tiene que ser del radicalismo o del pro? O del pro, pero del pro que no sea... Estoy a respaldar a Corral. Yo quería nuestro candidato a la espina. Pero la espina, lamentablemente, por falta de acompañamiento de muchos y por problemas familiares, finalmente me dijo que no. Y el plan vio a la espina, ¿cuál es? Barleta, dijo. Sí, Barleta, sí. ¿Y a José Corral, claro, por qué no? ¿Con el presidente? ¿Y yo por qué lo tengo que hablar con el presidente? ¿Por qué José Corral está muy cerca siempre del presidente? Pero, mira, le digo, yo soy autónoma del presidente. ¿Ustedes creen que yo bebezco a alguien? ¿José Corral por qué no, Lilita? ¿Por qué cree usted que no? Ah, no sé. Va a ser Barleta. Gracias.